Bueno, hoy día estamos informando 524 casos nuevos, lo que en total nos da la cifra de 2.585 casos activos que tenemos al día de hoy 20 de enero. Esta cifra está sobre un total de 4.100 muestras que se tomaron y que dan cuenta de estos 524 casos. Entonces, destacan, como ya hemos visto hasta el día de hoy, las comunas de Temuco con 223 casos nuevos, la comuna de Angol con 28 casos, la comuna de Padre de las Casas y Villarrica, que también son de las comunas que tienen la cifra más alta de casos nuevos el día de hoy. Así es que, bueno, estas cifras se condicen, se correlacionan con lo que hemos visto a nivel nacional. Hoy día tenemos la cifra más alta de casos nuevos a nivel nacional en lo que va a la pandemia. Por lo tanto, el llamado es a mantener las medidas de autocuidado y a vacunarse, a aplicarse la dosis de refuerzo, a completar los esquemas de vacunación. Y en eso estamos trabajando. Seremi, esta alta incidencia de casos en nuestra región de la Araucanía, imagino que también significa una demanda por atención hospitalaria. En este sentido, aun cuando se ha mencionado que esta variante es mucho más contagiosa, pero es menos letal, ¿hay efectivamente todavía personas ocupando camas UCI, por ejemplo? Sí. Solo como ejemplo, solo como ejemplo, hoy día estuvimos en un centro asistencial donde efectivamente hay pacientes COVID en camas críticas conectados a ventilación mecánica. Por temas de ley de derechos de pacientes, no puedo dar muchos detalles, pero sí puedo decir que estos pacientes que están conectados a ventilación son personas que, una, o no tienen ninguna vacuna o tienen su esquema de vacunación incompleto. Por lo tanto, el llamado es, como les decía, a mantener las medidas de autocuidado y a vacunarse de acuerdo al calendario lo antes posible. ¿Cuánta gente no está vacunada o qué porcentaje, no más que cuánta gente no está vacunada en nuestra región? En nuestra región tenemos con tercera dosis, ¿ya? Tenemos el 80% de la población objetivo vacunada. Nos falta todavía el 20%. Nos faltan cerca de 180.000, 190.000 personas todavía que vacunar con la tercera dosis. Y que, bueno, a pesar de los llamados que hemos hecho, las personas no han acudido a completar su esquema. Así que aprovecho la oportunidad que nos da a través de su canal de poder me dirigir a los vecinos de la Araucanía y también a los turistas que están visitando la región a que revisen los calendarios de vacunación que diariamente estamos compartiendo a través de las redes sociales de la Seremia de Salud y acudan a los puntos de vacunación y completan su esquema. En este sentido, no teniendo el esquema completo, el pase de movilidad queda inhabilitado completamente. Sí, bueno, a partir del primero de enero de este año vimos que el pase de movilidad para las personas mayores de 18 años que no tenían su dosis de refuerzo se les bloqueó automáticamente. Entonces, este grupo de personas que están con sus pases de movilidad bloqueados por vacunas van a poder tenerlo desbloqueado una vez que ya completan su esquema. Seremia, preguntarle también sobre aspectos que tienen que ver con esta crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. ¿Cómo se hace con los equipos de salud que están, lo planteaba la ministra subrogante, los equipos de salud están completamente agotados y hoy día tenemos una incidencia mayor producto de la Omicron? Bueno, volviendo a reiterar el agradecimiento y aprovechando la pantalla, la parte importante del trabajo preventivo y de la recuperación de los pacientes que han sufrido consecuencias, secuelas del contagio con coronavirus es gracias al personal sanitario. Personal sanitario que ya va a cumplir dos años en el combate directo, en primera línea del coronavirus, de los pacientes contagiados, que efectivamente están ya sufriendo síntomas, experimentando signos y síntomas de agotamiento producto del trabajo sin descanso para hacerle frente a la pandemia, es principalmente el personal al que tenemos que estarles eternamente agradecidos y enviarles a través de este medio un caluroso, un afectuoso saludo y el agradecimiento, reitero, a todo el trabajo que han hecho. Y en segundo lugar, este adelanto de la segunda dosis de refuerzo, o cuarta dosis, que está dirigido especialmente a este personal sanitario, que es el que ha estado ahí, firme, junto a los vecinos de la Araucanía, en primera línea, combatiendo el virus, también da cuenta de este interés, de esta importancia que tienen los trabajadores de la salud en el programa, en el esquema de vacunación, para poder adelantar entonces esta cuarta dosis y protegerlos de estas nuevas variantes que van a estar apareciendo mientras no logremos controlar los contagios y la aparición de nuevas variantes. Que lo vamos a lograr únicamente si es que a nivel global, todos los países pueden ir avanzando en la vacunación. Nosotros como país y como región de la Araucanía hemos hecho un excelente trabajo y estamos a la espera entonces que nuestros vecinos también vayan en la misma línea y de esta forma poder protegernos como humanidad. Sí, bueno, a propósito de la cuarta dosis, ¿cuál es el argumento científico para aplicar esta cuarta dosis? Bueno, el comité asesor del Ministerio de Salud, que está compuesto por profesionales, ¿cierto?, académicos, tanto del Ministerio de Salud también como del extrasector, de la parte académica y de investigación, ha hecho revisiones bibliográficas de experiencias de la efectividad de las distintas vacunas en los países, ¿cierto?, donde se está aplicando la vacuna y donde hemos tenido también más acceso a información. Y se ha visto que el título de anticuerpo, que es lo que uno logra despertar, la respuesta inmune que uno logra despertar con la vacuna, empieza a disminuir conforme van pasando los meses. Esta disminución de la respuesta inmune depende mucho del estado de salud de las personas, depende mucho de si son de la edad, depende mucho, las edades extremas hacen que la respuesta inmune no sea tan buena como sería en un adulto joven. Las personas que tienen una enfermedad de base, por ejemplo, una diabetes o enfermedades coronarias, estas personas también tienen una respuesta más baja que un adulto joven sano. Y por lo tanto, se ha visto que hay una disminución de la respuesta inmune, y por lo tanto, se hace necesario, en esta primera etapa de inicio de combate a la pandemia, poder administrar estas dosis de refuerzo con tal de mantener la respuesta inmune elevada y, de esta forma, proteger a las personas, no del contagio, porque hay que recordar, la vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que evita son las complicaciones graves producto del contagio con coronavirus. Y lo hemos visto, lo hemos visto en nuestra región, lo hemos visto en nuestro país, la cantidad de personas que están hospitalizadas el día de hoy, con esta gran cantidad de casos activos que tenemos, no es comparable con la cantidad de pacientes hospitalizados que tuvimos en los peores momentos, si ustedes se recuerdan, en el año pasado, a principios, incluso a principios del, del, perdón, a mediados del 2021, y también en el brote que hubo en el, en el verano del 2021, si ustedes comparan la cantidad de personas que estaban hospitalizadas en unidades críticas con lo que tenemos hoy, hay una diferencia muy, muy grande, y esa se debe única y exclusivamente a la vacunación. Ceremi, hablé un poquito de la fiscalización, porque ahí nos planteaban, nos llegó el informe que en algunos restaurantes no estarían pidiendo pase de movilidad. ¿Cómo está la fiscalización en este sentido? ¿Con cuántos fiscalizadores, por ejemplo, cuenta la Ceremi? ¿Y cuál es la estrategia de fiscalización? Bueno, nosotros, esa es una noticia lamentable, nosotros estamos todos los días reiterándole a la, a la, a los distintos gremios, ya, a nivel de los, de los representantes, reconozco que a lo mejor no vamos a llegar a todas las comunas en estos mensajes, en estas comunicaciones que tenemos diariamente con los representantes, pero, pero frecuentemente estamos reiterándoles el llamado a que, ellos también son parte de, el control de la pandemia. Si ustedes se recuerdan, en, al principio de la pandemia, teníamos restricciones totales, y lo único que pedían los gremios, lo único que pedían el sector gastronómico, el sector turístico, el, el, el área de, de los eventos, lo único que pedían era que los dejáramos trabajar. Bueno, el plan paso a paso fue evolucionando y permitió que, con esta cantidad de contagios, perfectamente se puedan desarrollar las actividades comerciales, pero también le entregó una responsabilidad al organizador. Entonces, el llamado aquí, a los dueños de los restaurantes, a los administradores, es que, por favor, también pongan de su parte, porque, ellos nos pidieron, nos pidieron, nos rogaron, que los dejáramos trabajar. Y así fue. Lo hicimos con el compromiso de que ellos iban a controlar, de que ellos iban a también, a hacerse parte, de, el, el, del control de la pandemia. Y si hoy día no lo están haciendo, es lamentable, es lamentable. Y aquí entonces el llamado a los clientes es, a preferir a aquellos locales que realmente se preocupan de controlar, que las personas que ingresan a consumir alimentos a su restaurante, cumplan con las condiciones sanitarias. Y de esa forma, entonces, vamos a obligar a estos otros locales que no están cumpliendo, a que, vayan y, y apliquen las medidas que corresponden, porque de lo contrario, no vamos a poder. Y, hoy día, nosotros tenemos más de 180 fiscalizadores, en distintas comunas de la, en la región, diariamente estamos fiscalizando. También hay quejas en los restaurantes, nos dicen, oye, vienen todos los días a fiscalizarnos, pero, eso es lo que tenemos que hacer. Y, 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 y es lamentable que hay algunos que, una vez que pasan los fiscalizadores, cierto, relajan las medidas, y eso, eso no puede ocurrir. Y por lo tanto, si es que ellos no son capaces de ponerse, de ponerse, cierto, en línea con lo que estamos viviendo como país, y hacer el control que corresponde, que les determina la resolución del, del nuevo plan paso a paso, entonces, el llamado a los clientes es a que prefiere, efectivamente, aquellos locales que sí se preocupan de la salud de las personas. Alexis, nos escribe Eugenio Carinado, nos dice, como dirigente del macro sector metrenco, esto está vinculado con lo que conversábamos, hace algunos minutos atrás, y parte del comité posta metrenco, agradecer al personal de nuestra posta, al doctor Rivera, los TENS y auxiliares, que han realizado una gran labor, por el bien común de Metrenco, en salud, de hacer un llamado a los vecinos, que no se han vacunado, a que lo hagan. Bueno, la respuesta de la gente, también, en términos del agradecimiento, al personal de sanitario, que se ha mantenido ahí, en la primera línea, en el combate de este, de este virus. Hablemos un poquito de, de comunicación de riesgo. Fui director de la, ¿sí? Fui director de la, de la, de la posta de metrenco, mientras fui director del, del Cefam con un bueno, un padre de las casas, así que conozco muy bien el sector, les envío un caluroso, saludo a todos los vecinos del, del sector. Y, y bueno, aquí también el llamado es, a los vecinos a cuidarse. Nosotros tenemos información, de que en sectores rurales, de la comuna de padre de las casas, en los fines de semana, se han organizado algunos eventos masivos, en los cuales no se han cumplido muchas medidas de autocuidado, no se han cumplido aforos, y el llamado también a los vecinos es a cuidarse. O sea, si, aquí, el autocuidado es fundamental para evitar el contagio, y la vacuna es fundamental para evitar las complicaciones graves. Así que, no, 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 no hay que desesperarse, cierto, e ir a todos los eventos, y hay que, hay que cuidarse. Bueno, a propósito de eso, ¿no? Comunicación de riesgo, ¿hay cierto relajo, siente usted que hay cierto relajo de parte, de la ciudadanía, por ejemplo, la mantención de las medidas de autocuidado, ¿hay cierto relajo, o hay agotamiento también, después de, de dos años, donde, hemos estado hablando todos los días, prácticamente, de, de COVID-19, ¿puede que exista algo de agotamiento también en la gente? Sin duda, sin duda, hay un, hay una, hay, hay un agotamiento de parte de la, de la comunidad, pero, tenemos que lograr, en conjunto, con, con los medios de comunicación, en, en, volver a poner en importancia, en, en volver a elevar la, la, la importancia, de estas medidas de autocuidado, porque, eh, no podemos normalizar, este relajo que usted menciona, eh, porque de lo contrario, vamos a, vamos a seguir aumentando con los casos, y, y, y el retroceso de las comunas, está a la vuelta de la esquina, entonces, eh, si, si no ponemos de nuestra parte como vecino, eh, va a ser, va a ser muy difícil hacer el control de la, de la pandemia, por lo tanto, nosotros vamos a comunicar, ustedes como medios de comunicación, nos van a ayudar, a poder difundir estos mensajes, a toda la comunidad, pero, si los vecinos no ponen de su parte, y los locales comerciales, tampoco ponen de su parte, entonces, eh, no, no vamos a poder lograr el objetivo, que es contener, esta alza de contagios, que es, es muy, es muy importante. Así es que, hoy día tenemos el 50% de las comunas, en paso 3, la posibilidad de que vayamos bajando, en el paso, eh, es altamente probable, eh, y, y si los vecinos, como les digo, no ponen de su parte, si los locales comerciales no ponen de su parte, van a, vamos a ver limitaciones de aforo, vamos a ver limitaciones, en cuanto a, a la cantidad de personas que pueden participar, ya sea en un restaurante, o en una reunión, o en un evento, y, y eso va a volver a impactar en la economía, en el bolsillo de los, de los propietarios, por lo tanto, eh, hay que colaborar. Ya, quiero cerrar, me quedan 30 segundos, de hecho, no me queda tiempo, pero, eh, quiero cerrar con una pregunta, porque no sé si nos vamos a ver de aquí, a, a un mes y medio más, o dos meses. Eh, usted tiene una, una, una historia vinculada a la gestión en salud, ya lo comentaba usted como director del CESFAM, como encargado de la aposta, de Demetrenco, es decir, les ha tocado manejar esta pandemia a nivel regional, eh, ¿qué esperan las nuevas autoridades que asumen el 11 de marzo, Ceremin? Bueno, yo, lo que esperamos es que ellos puedan dar continuidad al, al, al plan paso a paso. Eh, si nosotros nos comparamos con los países de la región, ni siquiera nos vamos a comparar con países de Europa, ¿cierto?, o de Norteamérica, si nos comparamos con países de la región, eh, el, los resultados que hemos obtenido como país, eh, son bastante favorables, son bastante buenos si nos comparamos con nuestros vecinos. Y eso ha sido única y exclusivamente gracias a la implementación del paso a paso, eh, a la estrategia de vacunación, y al compromiso que tienen los funcionarios de salud para poder sacar adelante esta tarea. Por lo tanto, lo que esperamos es que se mantenga y se mejoren aquellas, aquellas, eh, áreas que, eh, pudieran estar más débiles, eh, pero que sí se le dé continuidad, porque, de lo contrario, vamos a, vamos a, a, a empezar a tener cambios en los resultados, que no, no es lo que queremos. Alex Olivares, Seremi de Salud Subrogante de la región de la Araucanía, le agradezco, efectivamente, esta conversación, que tenga buena tarde.